Me han tirado, no sé, bombachas, muy diminutas, calzoncillos, medias, es rarísimo lo de la media. Para mí se fue tipo, ¿viste cuando tiran el hielo? Bueno, me tiran una media. Hielo también me han tirado miles de veces. Por suerte ya casi no. Bueno, una vez me tiraron un preservativo, por ejemplo. A veces un montón también. Por suerte no estaba usado. ¿Qué era la cajita? Estaba envuelto. Eso me puso incómoda, pero porque sentí que lo estaba haciendo una persona que tenía ganas de hacerse la canchera. Como, mirá lo que te tiro, ¿entendés? ¿Qué necesidad tenés? Y ahí paré el show todo. Eso fue en Bolivia, me acuerdo. Paré el show todo y lo agarré del piso así y dije, ¿quién me tiró esto? Y la gente, cuando vos le preguntás, empiezan a buscarse entre ellos y un par me señalaban a uno, ¿viste? Y esa persona que era un varón se hacía el tonto, ¿viste?